En otra información, México va a participar en la Feria Internacional de Turismo, ya participa en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se inauguró en España. Es uno de los encuentros de turismo más importantes de todo el mundo. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir, hemos visto presencia de México verdaderamente destacada. Hace mucho tiempo, sobre todo en los últimos cuatro años, que no veíamos tan destacada participación de nuestro país en un acontecimiento de talla internacional. Para conocer todos los detalles, es un gusto saludar a Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid-España, que ha estado muy atenta del desarrollo de la FITUR, ahí en Madrid. Estimada Patricia, buenas noches en Madrid. Sí, muy buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Efectivamente, México tiene un papel preponderante en esta edición de FITUR, que se está celebrando en la capital española, en el recinto ferial de IFEMA. Esta mañana, los reyes de España inauguraron esta feria, que, como dices, es una de las más importantes del mundo. También se inauguró el pabellón de México. Estuvo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, también la gobernadora de Quintana Roo, el embajador de México en España y otras autoridades. Y una presencia muy importante de la delegación del Caribe mexicano. Te tengo que comentar que en esta edición participan 131 países en un momento de recuperación del sector. México tiene un pabellón de más de mil metros cuadrados, la presencia de 15 estados. Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, encabeza la delegación. Y esta mañana nos hizo unas declaraciones para Hidalgo Media Group, en las que destacó el proyecto del Tren Maya, por el que se han interesado inversionistas y compradores. Eso es lo que nos comentó Miguel Torruco. Es el más amplio, el más llamativo de toda la sección de América, del continente. Es de 1111 metros cuadrados y nos acompañan 275 empresarios, empresarias, turoperadores, receptivos y también líneas aéreas donde se hacen las grandes transacciones. Es esta sección especiales del Tren Maya que ha tenido atención especial porque hay mucho interés por parte de los compradores. Esas eran las palabras de Miguel Torruco, que también nos dijo que el año pasado México cerró con más de 27 mil millones de dólares de beneficios el sector. Comentarte que el Tren Maya estará finalizado a finales de 2023. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, mantendrá mañana un desayuno de trabajo con periodistas. Ahí estaremos. Y seguro nos hablará de la agenda que trae para diversificar el turismo y atraer prosperidad para la riqueza compartida con todos los hogares en la región. Previamente, al arranque de Fitur, la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, se reunió con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, para estrechar lazos de colaboración, compartir experiencias y proyectos. Cancún sigue siendo uno de los destinos favoritos, no solo de los españoles, de los europeos. Y se está consolidando como un lugar al que, pues probablemente uno de los más preferidos de los españoles y ha roto récord de visitantes tras la pandemia. Unos 120 mil profesionales visitarán Fitur de aquí al viernes y el fin de semana la feria se abre al público y siempre ven 90 mil visitantes. Jesús. Extraordinaria información, Patricia Alvarado, porque ahora que dices que Cancún le gustan a los españoles, a los españoles, a los alemanes, a los franceses, a los canadienses, yo creo que no hay alguien en el mundo que no disfrute y no se maraville con las bellezas de Cancún, Quintana Roo, definitivamente. Oye, todo lo que nos has presentado, me parece que no hay ningún tipo de pausa, ¿verdad?, en la relación México-España. Fue muy bien recibido México allá en España y ya nos lo decía Miguel Torruco, el secretario de Turismo. ¿Hay mucho interés de inversionistas españoles de venir a México a traer sus capitales, Patricia Alvarado? Efectivamente, se espera que esta feria dé frutos tras los dos años de pandemia y no precisamente por las comillas pausa entre las relaciones, al contrario. Esta feria es un gran impulso para el turismo de México. Hablar de México es marca, hablar de Cancún también es marca, hablar de Quintana Roo es marca de cualquier lugar de los 15 estados que están representados en este certamen. Te quiero comentar también que Miguel Torruco recibió esta tarde un premio por la innovación turística por el proyecto de los Ángeles Verdes, que como sabes, están para orientar e informar a los turistas. Muy bien, una felicitación para Miguel Torruco, que se encuentra en Madrid, España, en la FITUR, porque ha sido reconocido y además, siempre México destaca por tener pabellones hermosos en FITUR y ahora son mil metros cuadrados. Doble felicitación para el secretario de Turismo de México, Patricia Alvarado. ¿Hasta cuándo va a estar FITUR, nos decías? Hasta el próximo domingo, pero mañana seguiremos informando, porque vamos a tener una entrevista con la gobernadora de Quintana Roo y también una entrevista con la presidenta municipal de Cancún y estaremos nuevamente en el pabellón de México. Muy bien, pues todos estos días restante esta semana estaremos contigo en contacto hasta la Ciudad de Madrid para que nos informes todos los acontecimientos de FITUR ahora que regresa después de los años de pandemia. Patricia Alvarado, muy buenas noches en Madrid. Muy amable, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, España, que es el centro de la noticia que, bueno, pues hemos visto con toda claridad cuál pausa, hombre. No hay ninguna pausa entre México y España y lo acabamos de ver con esta potencia con la que arranca la FITUR y la presencia de México en Madrid, España. Gracias. 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 Gracias.